¿Qué tal amigos? Buenas tardes, estábamos hablando antes de que comenzara el programa de gambetas de enganche y aquí tenemos hoy día dos invitados que vaya que gambeteaban en la cancha, no sea afuera, pero adentro gambeteaban muchísimo. ¿Ah, también? ¿Usted los conoce? Algo, algo le he contado. Pero buena historia. Buena historia, sí. Son grandes invitados que ya han estado acá y los pueden apreciar en pantalla, que han estado antes en el Deportivo, ya los voy a presentar formalmente. Tenemos la fecha, tenemos los goles, tenemos las polémicas, tenemos todo para discutir en esta hora del programa del Deportivo, acá en la tercera punto com, el primer web show deportivo del país. Pero antes de presentar el panel, de presentar los goles, vamos con Camila Madariaga y redes sociales. Camila, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cristian. Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, está mejor. Mire que hoy día el tío me preguntó, ¿cómo está Camila del refriado? Sí, ya estoy mucho mejor, sí, ya pasó más de una semana del refriado. Ah, qué bueno. Así que ya me recuperé, por fin, ¿no? Me alegro. ¿No se le estaparon las patitas entonces? No, ya no, ya no pasa eso, ya aprendí. Sí, ya aprendió. Díganos las preguntas que hay para hoy día para la gente que participe, Camila. Eso mismo, decirle a la gente, a todos los que nos están viendo por Facebook, por la tercera punto com, que comente y que vote con nosotros. Y estas son las preguntas. La primera, ¿Colo-Colo paga sus culpas de Copa Libertadores con la goleada sobre Audax Italiano? Sí o no. Y la segunda pregunta, ¿a la AUC le faltó reforzarse mejor para disputar al clausura y la Copa Libertadores? Sí o no. Ya saben, amigos, comenten con nosotros, voten y más adelante estaré leyendo sus comentarios. Camila, ¿usted de qué equipo es? ¿En Bolivia? ¿En Bolivia? Sí. Bueno, partí siendo de Blooming y después ya cambiaron un poco las cosas y ahora digo que no soy de ningún equipo boliviano. Pero el jueves va a ir al estadio, no va a haber a The Strongest. Algunos seguramente van a querer invitarle al estadio acá en el diario, ¿verdad? Voy igual, pero realmente no pertenezco a ese equipo. Perfecto. Gracias. Pero aquí, a lo mejor la gente no es celosa. Pero vamos a respetar el tema porque la sobrinita está comprometida, entonces no empecemos ya con ese discurso un poco... No, pero a lo mejor ella que llega al estadio, un inocente de una entrada, un hincha inocente de unión que tiene una entrada de sobra. Camila, no acepte ningún tipo de invitación, por favor, salvo que se haga una llamada, o sea, por su tío que la puede invitar ahí, que vaya con su novio, no tengo ningún problema. Bueno. Pero nada más. Bueno, ahí ya veían a don Fernando Solavarrieta, el tío de Camila. ¿Cómo le va, tío? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Fernando? Lo vi en la mañana bailando, ¿eh? Sí, estoy para todo. Fernando, ¿cómo está? ¿Qué va a ser? Hay que pagar dividendos, colegio de los niños, ¿qué quiere que haga? ¿Los yogures? Álvaro Pobleste, amigo de la casa. Y don Eduardo Arancilla, ¿cómo le va? Muy bien. Orgulloso de su sobrino, ¿eh? El fin de semana. Estoy muy contento. Buen triunfo de O'Higgins ante Unión Española, para dolor del señor Fernando Solavarrieta. ¿Por? El hincha de Unión. Fue alguna vez. Fue alguna vez. Claro, bueno, los compromisos afectivos se mantienen, pero cada vez menos. No, estoy hablando en serio. Cada vez menos uno, en la medida en que trabaja en esto, se va como distanciando. Qué feo, ¿eh? Queda una lata. Pero es verdad que te vas como distanciando. Es que tú te vas desencantando. Desencantando también cuando estás dentro de muchas cosas. Sí, sí, por un lado. Por otro, es difícil ser hincha de un equipo presidido por Segovia y administrado por Johnny Ashwell, te digo, sinceramente. Muy difícil. Pero también dentro de los últimos acontecimientos, un momento en que volví a ser hincha y fue muy bonito para mí, fue en el 2015 a la Copa América en Chile. Ese momento como que para mí fue muy mágico, entre otras cosas, porque volví a sentir lo que siento un hincha de verdad y todo. Con la selección, que es más natural que su edad. Y porque tenía, por ejemplo, la final a mi padre y a mis hijos conmigo en la tribuna. Fue ahí donde yo sentí que volvió todo ese sentimiento de hincha fuerte y todo. Bueno, para los hinchas, para el placer de los hinchas que celebraron los goles de su equipo este fin de semana, vamos a ver todas las conquistas de esta segunda fecha del clausura, arrancando lógicamente con el primer partido del día viernes entre Cobresal y Antofagasta. Buen triunfo de Cobresal. Ah, vamos a partir con Colo-Colo. Gracias, señor director, por avisarme que partíamos con... Lo bueno que está en Colo-Colo. Sí, Paredes, el show de Paredes. Acá vemos el primer gol. La primera acción de riesgo de Andrés Vilches, que achica muy bien Perich. Ya daba señales Colo-Colo de que iba a tener todas las facilidades del mundo en ataque frente a Audax. Aquí la habitación de Morales y la gran definición de Paredes. Quizás excesivo la achique de Perich para la posición de Paredes, me parece, pero la definición es brillante. Aquí vemos ahí dos pasitos y mire dónde está Perich. Delante, el área chica. Me parece excesivo el lugar donde quiso checar. Acá, gran habitación de Vilches para Paredes y incómodo de todo. Le saca otro sombrerito a Perich que nada tiene que hacer. ¿Tú crees que se lo coma Perich? Frío los festejos de Paredes para la categoría de ambos goles. Quizás todavía dolido por la eliminación en Copa Libertadores. Aquí una habitación perfecta de Paredes. Ferreira que se queda corto en la cobertura y aparece Gabriel Suazo, uno de los chicos. Perich recrimina a la defensa. Pero fíjate aquí, Ferreira, pese a tener grandes zancadas, no puede mover siquiera a Gabriel Suazo, uno de los seleccionados sub-20 que participó del sudamericano que finalizó este fin de semana en Ecuador. Para el 3 a 0 y aquí otra magistral, la habitación de Paredes. Gran control dirigido de Ramón Fernández y con un derechazo cruzado ya derrota a un batido Nicolás Perich que ya quería irse a esa altura para la casa porque de verdad parecía que si Colocolo apretaba un poquito más el acelerador, le clavaba una boleta histórica a los itálicos que muy poco mostraron ayer en el Monumental. Y aquí la última, una habilitación para Andrés Vilches que intenta practicarle un globito, le queda corto a media altura solamente ante Perich y le pega el manotazo al costado. Le quiere picar la pelota y Perich le adivina la intención y aparece Ferreira casi sobre la línea para despejar. Y aquí una de las pocas ocasiones de auto-exitaliano, tiro libre de Brian Carrasco, que pasa cerca del arco de Justo Villar. Vamos a ver la repetición desde la cámara detrás del arco de Nicolás Perich. Y aquí Julio Vasco Uñán da por finalizado el partido, el 4 a 0 de Colocolo. Vamos a partir con este compacto, después vamos a mostrar los otros 7 partidos de la fecha. Fernando, ¿qué te pareció el 4 a 0 Colocolo? ¿Lava la cara de la eliminación en Copa Libertadores o maquilla solamente? No, porque son cosas distintas para mi gusto y evidentemente esto no alcanza para tapar o bajar un poco la ansiedad, la expectativa, la frustración y la tristeza de los hinchas de Colocolo respecto de la eliminación en Copa. Pero sí te da para sacar muchas conclusiones y ahora sí mezclando ambos elementos. Porque Colocolo viene de un muy discreto partido a nivel internacional frente a Botafogo, pero juega 3 o 4 días después por el campeonato nacional y es un show, un show futbolístico, con paredes marcando la diferencia notable, un paredes que además pasa un gran gran momento, pero que en el partido contra Botafogo no apareció, no apareció porque no fue habilitado, no apareció porque no tuvo juego, no apareció... Entonces, ¿sabes qué? Esto es muy revelador. Y yo lo anticipé, bueno, no porque sea ningún genio, esto lo anticipó todo el mundo. O sea, olvídense, Colocolo en el plano nacional le va a ir fantástico, si el problema nuestro es el plano internacional. Esto te revela que realmente la diferencia a nivel internacional es demasiado grande. Por eso, lejos de la valería yo creo que las aumentan. Yo creo que siente más dolor el hincha al saber que su equipo no... O sea, quizás todos los equipos chilenos pasen igual, que su equipo no da el ancho afuera. Y que acá se pasea, hace lo que quiere, se luce. Pero sabiendo que eso al final es sumar títulos a la vitrina, si es que Colocolo es campeón... Es insuficiente. Pero que donde vale hoy para el fútbol chilenos, que es afuera, no da. Tú viviste una década donde Colocolo fue protagonista de torneos internacionales en los 90, jugabas en ese equipo de Benítez. Sí, 95, 96, 97, y en esa época que Colocolo fue la semifinal de Copa Libertadores. Y supercopa. Y éramos eliminados con Cruzeiro de Brasil, cuando jugaba Adidas al arco, jugaba Ronaldo en delantera, donde... En el mismo año. Ustedes llegan a las semifinales de Copa y semifinales de Supercopa. Exactamente. Y ahí que han consagotado. Eso habla, primero, del nivel de contrataciones que tenía el club para ver de qué manera se fortalecía o fortalecía su columna vertebral. O de ver de qué manera... Porque claro, en esos años nosotros teníamos dos jugadores competitivos, o hasta tres jugadores competitivos por puestos. Donde cada uno de esos jugadores, que bueno, yo no me gusta hablar en primera persona, pero yo tenía 19 años, yo tenía que estar peleando por la banda izquierda con el José Luis Sierra, tenía que estar peleando con jugadores extremadamente importantes a nivel internacional. Emerson Pereira, que jugaba a volante mixto. Marcelo Espina, que jugaba a volante mixto. O por derecha, o por izquierda, o de gancho. Va Tichotto. Fernando Vergara. Marcelo Espina, perdona, a propósito de tu posición. Marcelo Espina fue reconvertido a volante mixto. Porque como 10, la lucha estaba entre Fran, José El Coto y el propio Marcelo Espina. Y ahí se reconvierte para jugar al lado de Emerson Pereira. O sea, mira el nivel del equipo que estamos hablando. A mí me sorprende, no me sorprende el resultado, me sorprende el resultado con los golos de este domingo, pero más me deja sorprendido el partido del otro día, entre semana, contra Botafogo. Donde yo quiero saber, o quiero ver la autocrítica del entrenador, donde él hace responsable el sistema planteado o movimientos que se generan a través de la dinámica del juego, que son distintos unos a los otros, porque el fútbol es impredecible. Y de acuerdo a la impresibilidad que te entrega el fútbol, tú tienes que ir desarrollando actitudes dentro de un terreno de juego. Pero a mí me parece nefasto que el entrenador de Colo Colo no asuma su responsabilidad y su culpabilidad. Porque estamos hablando de cuando se inician los cambios, cuando saca a Béjar y pone al peruano Morales por izquierda, perdón González, donde principalmente decimos, bueno, Béjar, un jugador ya con característica ofensiva, donde el volante por derecho, lateral volante derecho de Botafogo, lo único que hacía en el primer tiempo y en el segundo era contener los ataques explosivos por banda izquierda. Y cuando tú ves que un entrenador hace una lectura de sacar a Béjar y colocar al peruano, al Cachita González, donde tú dices, bueno, él me va a imprimir más velocidad, va a colaborar más en zona defensiva también cuando él despliegue, o las coberturas que se generen cuando se incorporan. Pero fue todo lo contrario. Después decir, los movimientos que se generan dentro de un partido también no son los adecuados para que Colo Colo... Ahora, claro que a mí me parece un descalabro que Colo Colo se fortalezca a principios de año y no obtenga los resultados que el hincha no solamente espera, sino que también la sociedad anónima, los jugadores, el club, la historia del club, los jugadores que formaron parte de la historia del club, porque bueno, lo vivimos también como hincha y lo vivimos y lo analizamos también como deportistas. Y nuestro análisis es más amplio de lo que nosotros pudiésemos buscar una problemática en Colo Colo actualmente. Eduardo, tú en el 2000 viviste algo parecido, porque la U en el torneo local ganaba cómodamente, fue bicampeón en el 99-2000 y sin embargo en Copa Libertadores le costaba muchísimo y tenía buenos jugadores, tenía, o al menos para el plan local Sergio Vargas, Leo Rodríguez, estaba Rodrigo Tello, estaba Flavio Maestri, Heide González. ¿Por qué crees que Colo Colo padece lo mismo ahora, 15 años después de aquella etapa que viviste tú? Yo creo que concuerdo con lo que dice Fran en el hecho de las contrataciones. Yo creo que el año 96 cuando nosotros estuvimos también, llevamos semifinal también de la Copa Libertadores, tenía tres, cuatro jugadores por puesto. Yo en esa época estaba como delantero, tenía Walter Silvani, estaba Marcelo Sala, estaba Rodrigo Golbez. José Luis Sánchez. José Luis Sánchez, tenía jugadores que habían, José Luis Sánchez venía a salir campeón del mundo con Belén Sánchez, jugadores de la clase, tienen que estar peleando constantemente. Y después ya llega ese aspecto que de repente, últimamente las contrataciones no las están haciendo los técnicos, las están haciendo los directivos. Es así. Yo creo que los dirigentes están haciendo muchas contrataciones, siempre preguntan al técnico y muchas veces hay plata enredada en ese tema y ha pasado hasta el día de hoy. Así que yo creo que yo concuerdo con lo que dice Chico Lobo, que aquí no hay una reestructuración planteada. Voy a traer a este jugador, que me cuide un poco más, pero un jugador que esté en primer nivel, que esté jugando, que sea seleccionado. Hay una desilusión al respecto porque, y aquí pasamos a otro plano, porque hay un montón de elementos que pueden explicar esta situación. Ahora, curiosamente, los campeonatos cortos coinciden con el bajo rendimiento de los clubes a nivel internacional. O sea, ahí hay un elemento, para mi gusto, claramente, y me permití escribirlo en la columna de hoy, para mí los campeonatos cortos atentaron directamente contra el rendimiento internacional. Pero después está, qué curioso, la llegada de la sociedad de Anónimo. O sea, cuando todo el mundo se llenó de expectativas, llena de la sociedad de Anónimo, va a llegar el dinero, van a traer grandes jugadores, no pasó nada de eso, nada de eso. Y resulta ser que es todo lo contrario, porque tú dices, bueno, llega la sociedad de Anónimo, se va a tener que contratar de mejor manera, la infraestructura del club va a aumentar, y vemos que son las mismas problemáticas. Ahora a mí me parece sorprendente el rendimiento, no solamente de Colo Colo, sino que el rendimiento del fútbol chileno en general. Audax Italiano no es lo que muestra Audax Italiano a lo largo de su torneo. Audax Italiano es un equipo competitivo, donde tú ves el sistema de juego, ves a su entrenador y ves la calidad de los jugadores, que enfrenta un club importante como es Colo Colo, pero no es lo que en el papel tú te esperas recibir o te esperas... Hubo pánico escénico. Yo sentí que hay muchos jugadores de Audax Italiano, hubo pánico escénico. Por ejemplo, Álvaro Colo Colo reserva Jaime Valdés, reserva Ramón Fernández. No se resiente el funcionamiento, al menos para el campeonato local, como pasó con Unión, que también le pasó por encima a Colo Colo. Pero queda la sensación de que finalmente, haga lo que haga, Colo Colo va a quedar esta herida abierta de la Copa Libertadores. Sí, yo creo que el hincha de Colo Colo, más allá de festejar un nuevo título, es que Colo Colo lo logra, lo que va a esperar, lo que le interesa es saltarse la tapa de clasificación en la Libertadores y llegar directo a una zona de grupo. Ahora, tú hablabas de que Guedes reservó a Valdés y a Ramón Fernández. Yo no sé si será... ¿Reservarlo para qué? O sea, si ya solamente tienen la Copa... Él habló antes del partido diciendo que estaban un poco golpeados, que venían agretados y los quería más frescos para el segundo tiempo. Y espero, yo siento y espero que también sea una señal de molestia respecto al rendimiento, por ejemplo, de Jaime Valdés en el partido del miércoles. Un jugador, es verdad, veterano, pero que tiene el currículo para decir que este jugador se podía parar en un momento de presión, en el monumental y rendir. Y no lo hizo. Y no lo hizo. Entonces, yo creo que también puede ser... ¿Llamado a atención? Y quizás una señal, porque el equipo tiene otra dinámica sin Valdés hoy. No es que yo diga que Valdés es un mal jugador. Pero siento que quizás no nos está rindiendo lo que Guedes necesita en Colo-Colo. Y al Colo-Colo del miércoles frente a Botafogo, lo que más le faltó fue dinámica. Creo yo. Dinámica con el balón, me refiero. Porque correr sin la pelota, como le gusta a Guedes, correr a marcar, a correr hacia atrás, que Colo-Colo jugó mucho, se corrió mucho hacia atrás en ese partido. Es una cosa, pero otra cosa es tener dinámica con la pelota. Y ahí Valdés, lamentablemente, no... No nos engañemos más. Si no, no alcanza. No nos alcanza. Porque tú pasas de ver un Colo-Colo sin propuestas futbolísticas y decís, ¿a qué jugó Colo-Colo? ¿Fue un equipo ofensivo? No, de ninguna manera. ¿Fue un equipo defensivo? No, si Villar fue la figura frente a Botafogo. Con dos o tres tapadas excepcionales, porque tampoco digamos que Botafogo era un gran equipo. No, lo que es más doloroso. Pero resulta que viene el fin de semana y Colo-Colo al lado de Auda aparece Barcelona. Entonces, ¿sabés qué pasa? Hay una diferencia notable entre el campeonato nacional y la competición internacional. O sea, en el local a Colo-Colo le alcanza y le sobra. Y le sobra. Pero allí es donde hay que apuntar. Algo sucede que yo espero empiece a corregirse a partir de la llegada de los campeonatos. Por otro lado, nuestro campeonato es muy poco competitivo. Si ese es el problema, aquí no hay gran competitividad. Yo no voy tanto a las contrataciones, que sí, puede ser un factor. Pero tener un equipo millonario no te asegura el rendimiento. No, pero si tú vas a enfrentar algo internacional, tienes que venderte a mano por sí, tienes que contratar buenos jugadores para poder plantear un buen equipo. A ver, lo que dice Fernando. O sea, Botafogo no era un gran equipo, pero los negros son los negros. Si cualquier momento, como decía Miguel Ángel Russo, pesca el utilero y te la pone al ángulo. O sea, la cuestión es así. Es así. Entonces, y también hay otras mañas y también tú tienes que ver con otras mañas en los campeonatos. Es una cuestión importante. Tú sabes que hay una cuestión histórica. Barcelona, el gran Barcelona, porque los chicos hoy hablan del Barcelona como el mejor. En nuestra época, Barcelona no era de los mejores equipos del mundo. Barcelona era un buen equipo de España que generalmente llegaba a instancias de cuartos, de final, de semifinales. Y empezó, una vez que modifican el presupuesto, empezó a ser el gran equipo. Barcelona acostumbraba a gastar como presupuesto cerca de 300 millones de dólares. Entonces, cuando lo casi doblaron a 500 y tanto, empezaron a llegar a semifinales, finales, semifinales, finales. Así es muy importante. ¿Cómo se explica lo de paredes, por ejemplo? El otro día decía Fernando, no la tocó. No tuvo un mano a mano. No se generó tampoco por sí mismo una ocasión de gol. Y aquí parecía Messi, el estado italiano. Pero en ese sentido es, de algún modo, es la muestra más clara de la diferencia de la competencia internacional con la competencia criolla. Yo vi los últimos tres partidos de Colo-Colo, tanto afuera con Botafogo, en casa con Botafogo y contra Audax en el Monumental. A mí me sorprende que Audax, ahora, perdón, parezca la genialidad que hace porque sus condiciones naturales del juego y su inteligencia a través del servicio del juego hacen que él pueda definir de esa manera en un control orientado magnífico y que le da el tiempo de controlar de manera orientada, perfilarse y luego definir. ¿Cuántas milésimas de segundo hay en esa acción? ¿Cuatro? ¿Cinco? Depende, depende. ¿En esa acción? ¿Cómo el director tiene menos tiempo que acá? En esos cuatro o cinco milésimas de segundo, perdóname, perdóname, en esas cuatro o cinco milésimas de segundo, se puede dar el lujo de definir de la manera que definir. Pero en esa, en la diferencia que hay en el plano internacional, esas cuatro milésimas de segundo, sí, no existen, no van a existir nunca. Y tampoco los dos metros. Y tampoco los dos metros. Tú ves a los centrales de Audax italianos, estaban marcando a más de cuatro metros de su rival, que es el delantero. Y Colo Colo te ejerce una presión tanto defensiva como ofensiva y los volantes ofensivos jugaron libres, metían esos pases entre líneas, parece al lujo de recogerse, de recibir, de girar, y además de tener cuatro o cinco alternativas de pases. Pero eso no habla del funcionamiento solamente de Colo Colo, sino que de lo mal que lo hizo Audax. Bueno, con la Unión Española fue un salvo similar, porque la Unión Española que enfrentó a Colo Colo no tiene nada que ver con la que jugó en la... O sea, el efecto... La que había jugado en la Góvel del Tablet con Cerro días atrás. Claro, claro, pero de un equipo... Audax, ya, pero igual hay que mirar el rival. ¿Unión Española en ese partido que jugó con...? Atletico Cerro tampoco, digamos que... No, pero ahí no jugó Seymour. ¿El jugó con Unión, Cerro? Sí. No, no. Yo creo que Unión diría el hecho de unos 3-4-0 tranquilamente. Unión clasificó con total holgura y comodidad. Meritorio, súper meritorio, porque Colo Colo, por ejemplo, no fue capaz de hacerlo. O sea, yo no le resto merito a la Unión. Pero el fútbol es un deporte que te obliga a analizar a lo que juegas. No, pero yo... Pero, Fernando, lo que hablaba Álvaro era que el equipo que presentó Unión... Contra Colo Colo, con Fernando Menese, volante central, sin Seymour, sin Óscar Hernández, planteó un equipo sin marca en el medio, donde Fernández, donde Valdés tuvieron toda la libertad, como ocurrió ahora, donde Audax plantea un mediocampo solo con Droco como jugador de marca. El plenamiento de Audax Italiano fue muy parecido al planteamiento que hizo contra Colo Colo en el Santa Logra, donde yo presencié al partido también en vivo en la tribuna. El de Unión. El de Unión. Y me pareció lo mismo. Los espacios eran abismantes. Colo Colo transitaba y las transiciones del juego ofensiva, tanto ofensiva como ofensiva, eran muy claras y muy rápidas y muy efectivas. Pero, ¿cuál es la presión que te ejerce el rival para poder hacerlo o no hacerlo? Entonces, estamos hablando de aspectos muy similares a los rivales, muy similares en el planteamiento, porque, bueno, Unión se reservó también para poder presentarse y jugar la revancha cuando le dio la clasificación para Copa Libertadores a la otra. Pero Audax, disculpa, pero Audax ayer no hizo ninguna presión. No, nada. Entró con un respeto, pero increíble hace Colo Colo. O sea, lo que hizo el chico, de verdad, o sea, Paredes recibía solo, se daba vuelta, giraba. Morales lo mismo. Claro, justamente, o sea, no había ninguna presión por ningún lado. La única que tuvieron fue a tiro libre, nada más. Nada más. Y no hay ninguna más. Vamos a ver el resto de los goles de la fecha. La segunda del clausura que, además de la goleada de Colo Colo, dejó la victoria de Everton, el triunfo de la U, de Cobresal, de la Universidad de Concepción y de Iquique, uno de los cuatro líderes del torneo. Vamos con los siete partidos restantes de esta segunda fecha del clausura. Y ahora sí arrancamos con la victoria de Antofagasta. Perdón, de Cobresal sobre Antofagasta. Abrió la cuenta Oscar Salinas para la visita 1-0. Jugaba muy bien a esa altura Antofagasta. Parecía que se podía llevar la victoria en la primera, pero reaccionó a Cobresal en el segundo tiempo y de la mano de Grondona dio vuelta el marcador 3-1. Acá vemos la increíble victoria de Iquique. 3-2 sobre San Luis. Ganaba San Luis 2-0 hasta el minuto 72 del segundo tiempo. Y ahí aparece la reacción de Iquique. Primero, Vielkiewicz, el argentino que llegó este semestre, que juega gracias a la habilitación de Matías Riquero, que ya es chileno. La chancharramos, el 2-2. Y acá, Diego Torres, casi sobre la línea ahí, en el minuto 93. Decreta el 3-2. Segunda derrota de San Luis en el último instante. Exactamente, 3-2. Acá el muy buen triunfo de Guachipato. Gran primer tiempo del equipo de Miguel Ponce. Primero Valverhuerta, acá Carlos González. Y acá, ojo, miren, la pierde Agustín Faría. La pelea Povea. Povea había hecho una gran jugada que había provocado el saque de fondo de Palestino. Y ahí el 3-0. Valencia anota los dos descuentos para Palestino. Primero de penal y otro de tiro libre. La gran victoria de O'Higgins. Acá se lo come el arquero Salinas. El gol de Rolhe. Y acá el segundo palo, Insaurralde, por entre las piernas de Salinas. Y acá el 1-0 de la U. Mal, lo de la U ya lo vamos a analizar. Matías Rodríguez saca al centro. Y Luis Marín la mete adentro del arco. La gran victoria de Everton. Morelos. Para mí, una de las tres mejores figuras de la fecha. Primero en el penal. Y acá el enganche deja pagando a Cusay. Centro, Nico Orellana. Que es delantero que juega como un volante. Y el delantero que más se engancha en el segundo campo. Mi primo hermano. Mi primo hermano, Orellana. El descuento de buenas notas de aquí. Nuevamente los cuatro goles de Colo Colo. El primero de Paredes. El globito. Otro globito de Paredes. Para agigantar su leyenda en el Monumental. Luego habilitación de Paredes para Suazo. Miren como aparece Suazo. Cuatro metros detrás de los defensores de Audax. Y gana en velocidad. Y acá Ramón Fernández con una genialidad. Control dirigido. Hace pasar de largo al defensor de Audax italiano. Y anota con un derechazo. Y aquí un homenaje. Que Waldo Ponce. Un hombre que viene luchándola muchísimo. Desde hace varios años. Convierte en la victoria de Universidad de Concepción. Uno de los cuatro líderes del torneo. Más de 460 días sin convertir un gol. Justamente ante Santiago Wander en el 2015. El ex seleccionado chileno. Que quiere retirarse jugando. No quería que sus hijos lo vieran dejar el fútbol en una camilla. Sino que lo querían dentro de una cancha. Y está cumpliendo ese deseo de sus hijos. Fernando, ¿qué te pareció la U? ¿Primero? No, no, no. El día sábado ante Temuco. Sí, no me gustó en términos de juego. Como yo creo que no le gustó a nadie. Ni siquiera a los propios jugadores. Pero da un paso adelante. O sea, ganar, ustedes lo saben bien. Te genera otro clima, otro ambiente para trabajar. Venían súper presionados. Y a un partido hoy, o sea, ya estaba toda la presión encima. Por estas urgencias que vivimos nosotros. No solo en el fútbol, en la sociedad en la que vivimos. Entonces, bueno, ya había un foco de presión muy fuerte. Que yo creo se logra distender un poquito con esta victoria. Pero todavía no juega bien. Todavía necesita mucho más la U. Pero ganar ya es una buena noticia para la U. Porque hasta eso se le complicaba. Hasta en el torneo de Antonio. ¿En el torneo de la U? ¿En septiembre? De local. ¿En el nacional? De local por el campeonato nacional de septiembre. En la primera fecha que dirigió la dupla Castañeda-Murria. Palestina 1-0. El gol de Mario Briseño. Después habían sido todas victorias como visitantes. Exacto. En diciembre había ganado también. Pero le había costado un montón. Eduardo, ¿qué te pareció la U? Tú que jugaste la U. Te formaste la U. Todo lo que está rodeando a la U en esta etapa. La U me preocupa porque tiene un gran plantel. Pero no funciona como equipo. Eso lamentablemente que ha sucedido durante, ya lleva bastante tiempo. Tiene un gran plantel. Pero lamentablemente no está funcionando como grupo, como equipo. He escuchado muchas declaraciones últimamente. Lo que dijo David Pizarro hace poco. Que esto sale en el camarín. Que había dicho la otra vez. No. Yo creo que ahí está. Yo creo que eso se arregla tranquilo en el camarín. Se habla. Tiene que. Los más grandes tienen que armar el grupo. Pensar. Decir qué es lo que está pasando. Cuando nosotros perdíamos tres, cuatro fechas. Los más grandes pescaban el grupo. Y si teníamos que decirnos algo, nos decíamos algo. Y si teníamos que agarrar la trompada ahí. Lo ganábamos la trompada. Pero quedaba ahí. Yo creo que eso nos está pasando últimamente en la U. Yo creo que es un equipo que puede salir campeón. Que puede lograr cosas importantes en el ámbito internacional. Pero lamentablemente no lo está haciendo acá en el ámbito local. Y hay muchos torneos. Yo creo que contra Temuco el gol que hizo. Pero lo que dice Fernando, ¿verdad? Se ganó. Es un clima más tranquilo. Tiene una semana tranquila para trabajar. Para poder formar bien el equipo. Lo que va a hacer. Pero creo que lo que ha hecho últimamente no me ha gustado. Siguiendo un poquito el análisis de la U. Fíjate que en dos partidos la U ha rematado cuatro veces al arco. Muy poco. Pensando en los jugadores que tiene la U. En la Venega. En la Gata Fernández. Lorenzetti. Mora. Ahora Antivero. Cuatro remates a portería, Álvaro. Es muy poco. Algo quiere decir que está fallando un poquito la elaboración de juego. O sea, es evidente que la elaboración de juego falla. Porque Temuco, yo avanzando a los rivales de la U. Yo veo a Temuco muy parecido a lo que fue a Uda hasta ayer. Temuco que no era un equipo atosigante. Que te atosiga. O sea, la U tenía el tiempo para hacer lo que hizo Colo Colo. Tomar la pelota. Ver por dónde vamos. Tenía el espacio para crear. Entonces, cuando tienen ese espacio y el fútbol no nace, no fluye. Es porque hay un problema de funcionamiento importante. Y en el esquema que está jugando la U hoy. Yo veo que falta ese hombre que le dé pausa o idea al mediocampo de la U. No está cumpliendo ese rol. Quizás tiene el fútbol, pero no lo está cumpliendo. Entonces, se basa básicamente en explotar las orillas sin... O sea, la mayoría de las jugadas de la U terminan en un centro a lo que salga. Entonces, así no se ve una idea de juego clara. A ti, Fran, ¿puede ser ese hombre David Pizarro? ¿O crees que el físico va a ser siempre un tema con el mediocampista porteño? De tener que jugar pocos minutos, como ha estado ocurriendo en este inicio de campeonato. Yo creo que prima mucho... No solamente uno se debe preocupar del por qué los equipos no ganan. Aquí hay un aspecto de habilidades o desarrollo de habilidades blandas que tiene que ver con el trabajo en equipo, fortalecer el grupo. Porque, claro, cada uno ha dado su opinión, su percepción de acuerdo al planteamiento, a las problemáticas de los equipos. Y Colo-Colo no tiene ese problema. El problema que tiene Colo-Colo, en diferencia con la U, que tiene que ver con que Colo-Colo sí plantea bien sus sistemas de juego, su dinámica del juego, gana, gusta, golea. El descontento hay en otro aspecto, que tiene que ver con qué pasa en el plan internacional. Pero la U también tiene que ver con el problema más grande que nosotros vemos a diario que todas las problemáticas que se ven en el desarrollo del juego tienen que ver con los aspectos emocionales de cada uno de los jugadores. Problemáticas o factores externos fuera del terreno de juego, dentro del terreno de juego, compañeros que se pelean entre ellos, declaraciones externas que perjudican la convivencia grupal. Y eso claramente que perjudica el resultado. En ese sentido, el fin de semana se habló mucho de David Pizarro, saliendo después del triunfo, hablándole a la hinchada. Y claro, todos hablaban del vamos, lo ganamos. Pero a mí me llamó la atención un gesto de David Pizarro y en las palabras cuando él dice aquí se ganó, aquí en la cancha. Es como quizás apunto lo que dices tú. Dejémonos de lo externo, de hablar, de declaraciones. Y preocupémonos de ganar acá adentro. A mí me... Exactamente. Yo creo que además hay varios autogoles que se hacen, comunicacionales. Te interrumpo porque quiero mostrar el video de David Pizarro al momento de salir de la cancha cuando ya el árbitro dio por finalizado el partido. La gente estaba un poquito reticente a felicitar y aquí vemos a David Pizarro. Y viendo a la gente que despida al equipo con aplauso, más que con cierto descontento pifio. No se gana aquí en la cancha. Ahí dice dale, vamos, pero mira. Se ganó acá. Acá fue. Y yo le doy un poco de eso, de sacar ese factor externo del cual nosotros siempre estamos. Digo siempre nosotros, digo no nosotros los exjugadores, digo no nosotros, también los periodistas, la gente que está encargada de comunicar. Dejémoslo descansar tranquilo. Dejemos que la Universidad de Chile también se pueda implantar, pueda demostrar y pueda trabajar de manera tranquila. Porque claro, los jugadores también, esa presión externa que se genera, esa presión externa. No lo digo de manera negativa. Recién hablábamos de que la U no gana de local desde septiembre. No lo digo de manera negativa. Llevan dos años casi. Pero sí nosotros estamos preocupados de qué va a pasar con el factor externo que perjudica el rendimiento de, no solamente la Universidad de Chile, sino que también de todos los equipos del fútbol chileno. Yo creo, Fran, yo creo que siempre la U, con lo colo de Católica, siempre la prensa va a estar más atenta con esos tres equipos que los otros equipos. O sea, la U sobre todo en este tiempo yo creo que el equipo que mayor sueldo tiene dentro del fútbol chileno, con los sueldos despampanantes, yo tengo una cosa, o sea, lo que quiere la U, que pueda lograr cosas más importantes. A nivel local primero, porque a nivel local todavía no he hecho absolutamente nada. Sí, bueno, Fernando, ¿tú querías decir algo? Hablamos de las declaraciones, porque a mitad de semana asistimos a una declaración súper equivocada. O sea, yo hablo de los autogoles, ¿no? Y dentro del trabajo de un equipo grande también está el saber declarar, porque si no te sumas más presión. Exactamente. Por algo tienes un encargado de comunicación dentro de cada uno de los planteles de fútbol profesional. Hoyos en el afán de echarle una mano jara, o sea, le trató de prestar ropa, le tengo una multitienda encima con todo el peso que eso trae, ¿no? Hago la referencia y la analogía respecto al que era un jugador de la misma calidad de Piqué. No es un buen momento, no es un buen contexto para decir eso, no lo ayuda en nada. Y te sumo lo de Herrera contra Pizarro. Cuando Pizarro después de Iquique dice, esto lo voy a tratar de yo conversar dentro del camarín para que no se vuelva a repetir, y Herrera le tira un cemento. Sí, pero al margen de eso, es que yo apunto a otra cosa, apunto a las declaraciones grandilocuentes, donde la gente dice, estarán hueleando. O sea, cuando Hoyos dice, jara si va a la Piqué, y Antivero dice, Hoyos es un genio, la U un equipazo, la gente dirá, te huelea. Pues eso no es verdad. Entonces la gente en ese tipo de declaraciones, lo único que hace es sumar más presión a una declaración que no es, que no es acorde a la realidad, que no ayuda en nada, en realidad en este momento. Es como cuando Herrera el año pasado dijo, en un mes la U volaba, y sumó derrota de las derrotas. Sí, pero esa fue una declaración, está bien, después de un mes se le pasó la cuenta, pero era una expresión de deseo, tal vez, ¿no? De la UAT, o una recibe de emocionar. Acá es decirle algo a la gente que la gente no está viendo. O sea, decir que la U es un equipazo es un error, es un error, porque te cargas de más presión, ¿no? No declares eso. Declara que es un equipo en construcción, que es un equipo con buenos jugadores, pero que hasta ahora no ha logrado funcionar. Esa es la realidad. Pero decir que es un equipazo es decirle a la gente, ¿sabe qué? La verdad, lo estamos dando. Ese es el tema, ¿me entiendes? Lo propio de la declaración de hoy, evitar esa declaración es muy importante. Vamos ahí con Camila Madriaga, las redes sociales. Camila, ¿qué está declarando la gente? ¿Qué está opinando? ¿Qué está votando a esta altura del mediodía ya en el deportivo? Te cuento que un 77% de la gente cree que Colo Colo no ha pagado sus culpas con la Copa de Libertadores. Y aquí están algunos de los comentarios. Emile dice, el chileno está acostumbrado a triunfos morales. Después Dago nos dice, ya es hora que logremos algo a nivel internacional. Ahí recién se pagarán las culpas. Después Víctor nos dice, Colo Colo no paga nada con este triunfo. Está al debe en el plano internacional. Y por último, Juan nos dice, Colo Colo solo sirve para el torneo nacional. A nivel internacional no vale nada, al igual que muchos equipos chilenos. Esos son algunos de los comentarios sobre la primera pregunta de nuestra encuesta. Pero también aquí nos dice Felipe Zamora sobre la U. A la U le está pasando lo mismo que a Colo Colo. En la época de crisis deben implementar un sistema deportivo donde saquen jugadores de las divisiones inferiores. Algo que Guede ha estado haciendo en el último tiempo constantemente. Bueno, esos son algunos de los comentarios. Más adelante estaremos retomando la segunda pregunta. Cristian. Gracias Camila. Vamos a ver en pantalla qué dice la gente. Colo Colo paga sus culpas de Copa Libertadores con la goleada sobre Audax. Sí, un 23%, no, un 77, casi 650 votos a esta altura de la tarde. Oye, ayer en Viña del Mar vi un Everton, uno de los llamados a ser de verdad ya protagonistas de este campeonato. Había hecho una muy buena Copa Chile el año pasado de la mano de Vitamina, que es lo que él pudo arreglar sobre la marcha. Pero ahora ya con buenos refuerzos, no solo Morelos, Becerra. Me parece un jugador bastante interesante. La consolidación de Nicorellana. Primo y Cerato, que hace rato que ya viene cumpliendo buenas campañas en Viña del Mar. ¿Se puede encumbrar Everton a este póker de candidatos habituales que se nombra Antonio Chileno? A mí me encantó el primer tiempo de Everton. El primer tiempo fue muy, muy bueno. El tema es tratar de sostener ese rendimiento con ese desgaste físico que te... Por la forma, por la propuesta, porque además es una propuesta que te obliga a un gran desgaste físico. Entonces yo dije, ¿podrás sostener esto? ¿El sistema torneo también? Claro, de modificar. Ahora, ningún equipo del mundo puede sostener un rendimiento así durante... Ni el Barcelona, ni el Bayern, ni ninguno. En la medida en que tú vayas prolongando ese rendimiento en cuanto a minutos, te vas convirtiendo en un gran equipo. Everton va camino a eso. De hecho, es más, el segundo tiempo cuando se le complica la cosa, para mi gusto se le complica por dos razones. Una es un pecado propio, que no hace el tercero, que tuvo varias chances para hacer el tercero y dar el golpe de knockout, y otra por un error arbitral. A mí me parece que Piero Massa se equivoca en la sanción del penal y allí hace meter a Católica dentro del partido de nuevo, cuando Católica no había... Ya tenía la pelota, en fin, jugaba mejor que en el primer tiempo, pero no había tenido mayor profundidad. Se está estableciendo un poquito el murmullo, Álvaro, de que Católica solamente hace goles de penal. Ya se discutió mucho el penal de la semana pasada sobre San Luis, ahora viene otro penal discutir sobre Silva. Es cierto que en el primer tiempo, para mí, hubo un penal muy claro sobre Silva, que no fue sancionado, pero se empieza a crear este... El que cobra no. Para mí no. El murmullo no es, porque está la estadística. Son dos goles, dos goles de penal, y ambos penales los he cobrado, dudoso. Yo no sé, yo, claro, todos hablamos de lo bien que se vio Everton, pero yo me quedo con las declaraciones de Salas. Él dice que, y se vio molesto, y sincero, lo que siempre se agradece de un técnico, es decir que, molesto porque el equipo regaló el primer tiempo. Y dijo algo muy claro. O sea, si hacemos esto en otro nivel, no nos van a perdonar. La Católica no se puede dar el lujo de regalar un tiempo. Ningún equipo en el mundo puede hacerlo, en realidad. Quizás en Chile, no sé. Pero ese es el tema. La Católica, y eso es algo que siempre he mantenido, Católica, ha sido regular en el campeonato a nivel estadístico. Es el equipo que siempre pelea en los primeros lugares. Bueno, bicampeón. Es un equipo que se supone que está bien estructurado. Pero yo siempre siento que Católica tiene esos bajones, esos bajones que la terminan golpeando. Posiblemente Católica se va a recuperar de esto. Eso sería lo lógico. Que se recupere, que termine peleando el campeonato. Pero siempre tiene estos baches. Y un tema es que Salas tiene que trabajar. ¿Qué te pareció, Fran? Primero Everton. Tú conoces a Nico Orellana. Curioso, juega con cuatro delanteros. Becerra, Morelos, Cerato y Orellana. Y el Nico bien pegado a la banda por izquierda. Un estilo de juego más bien risto-estoico. Cuando el Barcelona en el año... ¿Te acuerdas de risto-estoico que lo dejaba pegado? Tú quédate pegado a la banda. Porque quedar pegado a la banda hace que el equipo que está enfrentándote como rival haga que sus jugadores, sea de la zona media, zona defensiva, zona, se amplíen. Y eso que genera una mayor penetración de los jugadores. Pasillos interiores. Pasillos interiores para poder penetrar de una forma más agresiva y más contundente. Y es lo que hace un poco el Vitamina Sánchez con ese sistema o esos planteamientos que va desarrollando cada día que pasa. En lo que él demuestra como entrenador. Y la utilización de los jugadores que está bien demarcada, con una línea de defensiva muy clara. Y lo que decirme que un poco que lo dice Fernando. ¿Será capaz Everton de mantener ese nivel físico futbolístico a lo largo del torneo? Un torneo corto del cual nosotros estamos hablando. Y por supuesto que esto o este sistema de campeonato lo que prevalece, lo que privilegia para este tipo de equipos o de clubes que se fortalecen y que se potencian en las contrataciones específicas para el desarrollo del torneo. Eduardo, ¿qué te ha parecido Santiago Silva hasta el momento? No lleva goles, le han cometido un penal, otro que no le sancionaron. Pero frente al área o cerca del área todavía no hace daño, no se ve fino. Como que le ha costado entrar en sintonía todavía con sus compañeros. Claro, ojalá que pueda agarrar el nivel que él tiene, pero lo dice Fernando de verdad, ya tiene 30 y... ¿6 años? ¿36 para 37? Claro, lo pueden compararlo con el muchacho que está... Claro, con Nico Castillo. Que te puede llegar abajo, se puede enganchar, genera fútbol. Pero es distinta la edad, él tiene que estar ahí, tiene que tirarle muchos centros, no es que te va a pasar un jugador, dos o tres, va a remontar al arco, es más de área. Es distinta función, yo creo que por ahí Católica va a tener que generar un juego más o menos ideal para que pueda funcionar en el esquema, porque hasta ahora no ha podido funcionar. Y sé que le va a costar un poco. A ti, Fernando, no te ha parecido tan buena la actuación, tenía ciertos reparos antes de la idea de Silvio. Lo que pasa es que, y vuelvo a insistir en el concepto, soy amargo hoy día, pero es la... No como la camisa que está optimista, es un color optimista. La camisa contrasta con mi valiente. Contrasta con mi valiente. Gracias. Le metí combinación con los calcetines, ojo. ¿Puedo mostrarlo? ¿Es necesario? Para justificarlo, mira. Le metí ahí. Muestre la cámara, por favor, un poquito ahí. ¿Alcanza a verse, no? Ahí, ahí sí. Ahí sí, para meterle combinación. No, para justificar que lo veamos. Tú sabes que, claro, yo creo que Silvio finalmente va a andar en el torneo chileno. Porque es un buen jugador y todo, pero es un refuerzo de casi 37 años. Hago en un paréntesis, en un club formador, traer refuerzos de 37 años es un contrasentido también. Pero ya ese será un tema de otra discusión, ¿no? El hecho es que yo creo que finalmente Silva va a terminar rindiendo lo que no habla bien de Silva. Sino más bien habla mal del campeonato nuestro. Y vuelvo a insistir lo mismo. ¿Alzó Católica ayer del pelotazo? Después del penal se le acabaron las ideas y se le acortaron los caminos y parecía todo así. La pelota pasó poco por Buenonte y eso para Católica es fundamental. Si Buenonte no está con el balón, si no está rindido, Católica baja. Venga más largo. Y seamos justos. O sea, ayer, porque pocas veces tan clara esta situación. ¿Tú crees que fue más menudo de Everton que...? Completamente. O sea, Everton le jugó un partido extraordinario. Sobre todo en los primeros 45 minutos. Y allí se notó mucho. Porque muchas veces queda la duda. El equipo no jugó bien, por eso el otro se vio tan bien. No, acá Católica se vio muy mal porque Everton le jugó un muy buen partido. Precisamente le cortó todo eso circuito. O sea, Echeverría con Ochoa, que juega muy bien, el mexicano juega muy bien. Fueron encima, presión sostenida alta, que le llaman ahí, todo el tiempo, obligando al error, a equivocarse. Le cortaron el circuito, la salida, se la cortaron, lo obligaron a Católica a tirar mucho pelotazo y se quedaron sin salida. Entonces, siguiendo esa línea, ¿qué podemos esperar de la Católica afuera entonces? Porque se supone que eso es lo que se va a enfrentar Católica en un grupo que es complicado. Que pueden ser dos brasileños y San Lorenzo. Y San Lorenzo. Bueno, insisto en lo mismo. Y a veces uno magnifica los ejemplos porque de esa manera es más fácil ilustrar. ¿Tú crees que a Barcelona, alguien no sabe cómo juega Barcelona? Todo el mundo lo sabe. El tema que el antídoto no es suficiente porque Barcelona te logra pasar por encima del antídoto que tú le quieras poner. Eso es lo que tienen que hacer los clubes a los que les conocen la forma de jugar. Católica ayer se vio sorprendido y cuando intentó corregir ya era medio tarde. ¿Por qué? Y esto me lo va a corroborar Frank con Eduardo. Porque cuando existe una diferencia así, cuando tú sorprendes a tu rival de esa manera, y tarde o temprano el rival va a corregir. Tú te vas a cansar, vas a bajar. Entonces, ¿qué es lo importante? Y ayer sucedió. Marcarle esa diferencia en el marcador. Y a los 20 minutos de Berto le tenía 2-0 a Católica. Entonces, todo eso dio resultado. Se plasmó en el marcador. Y después empezó a administrar el partido. A mí me sorprendió que Católica en el primer tiempo, perdón, Católica en el primer tiempo, Eduardo. No, no, no. El primer tiempo, pese al 2-0, no corrigió Salas. Nada. Ni la posición de César Fuentes, por ejemplo, de haberlo tirado como un tercer central. Y Kalinsky corriendo siempre hacia su arco, persiguiendo a los delanteros que le sacaban siempre 2 o 3 metros, no solo lo terminó sacando del partido, porque Salas lo reemplazó en este tipo, sino que demuestra que Kalinsky cuando Católica no tiene la pelota, no es un buen volante central. No es el acompañante idóneo para César Fuentes. Eduardo. Yo concuerdo con lo que dice Fernando. Todos ya saben cómo juega Católica. Yo creo que Everton planteó bien durante la semana cómo iba a enfrentar a Católica. Yo creo que Auda, escuché la declaración de Hugo Vilche, que había visto el partido contra Botafogo, que bueno, ya sabía cómo plantear a este, pero no se vio dentro de la cancha. A los 2 minutos ya se sabía que no había visto nada. No en la semana para poder enfrentar a Colo Colo. Yo creo que Everton trabajó en la semana, lo que dice Fernando, trabajó. Sabemos por dónde entra. Yo creo que Buenanotte lo tuvieron bien agarrado. Yo creo que contra San Luis Buenanotte fue el que más insistió, el que más quiso. Y marcó la diferencia. Ahora contra Everton no fue la diferencia. Yo creo que se hizo un plan de trabajo bien durante la semana y ahí se vio el resultado. Yo me quiero detener en Católica porque, bueno, Católica... Es el bicampeón. Es el bicampeón, tiene dos frentes y... Todos saben cómo juega Católica. Y Católica se ha dispuesto con la partida de Castillo, claramente. Sin embargo, a la hora de conformar su plantel, Católica optó por ocupar uno de los tres cupos de refuerzo que tenía. Y se le fueron dos jugadores. Y se le fue Jaime. Y esta hora ya está repercutiendo porque... Ya está repercutiendo ya porque... El más que tembrado. El más que tembrado que quedó en el pretexto. No. Pero bueno, a lo que voy yo. Ya está repercutiendo porque se lesionó el Anaro. Y el fin de semana se expulsan a... Cristian Álvarez. A Cristian Álvarez. Y Católica tiene la cuota justa y a centrales. Kutsevich y Maripan. O sea, falla uno de esos. Por lo menos para este fin de semana. Esta semana la Católica está sin variantes. O sea, son esos dos jugadores. En cierto, Católica no conformó bien el plantel. Y bueno, no sé qué vamos a hacer. A mí me sorprende no solamente la decisión que haya tomado a final Mario Salas para la aprobación de la contratación de Silva. Me preocupa un poco la labor del director deportivo del club para ver cuáles eran las tres opciones para la contratación de ese puesto tan específico a través del sistema de juego que plantea Salas durante todo su torneo. Porque claramente si contratar a Silva es para jugar con un cabeza de área. Cualidad o características muy parecidas a la de Castillo. Que bueno, son abismantes primero por la edad. Que marcan una gran diferencia en el despliegue físico, que se recogía mucho más, que podía ayudar a defender. Tanto el aspecto táctica fija, ofensiva y defensiva también lo hacía. ¿Qué va a pasar cuando Silva se lesione? ¿Cuál es la alternativa que tiene Mario Salas para ese puesto específico? Gutiérrez. Gutiérrez y Ayano. Ya no está muy protegido. Hablábamos de Kalinsky recién. ¿El peso ofensivo o de la responsabilidad que debieran asumir ellos como cabezas de área en un equipo tan competitivo como Kalinsky? ¿Quién es el volante de contención que puede acompañar a César Fuentes en un partido internacional cuando Católica no tenga la pelota? ¿No es Kalinsky? ¿Quién reemplaza a Kalinsky? ¿Tienes a Jaime Carreño, tienes al Chico Lobo y a Manzana? Si tú vas a jugar con nosotros el nombre a los dos directores... Bueno, ayer me llamó la atención algo también. Me preguntaste cuáles eran los nombres de los dos, yo no soy el director de Deportivo Católica. Ayer igual me llamó la atención la forma... Lo tardé y corrige Mario, porque había que hacer algo, yo creo que antes, pegar un maravillazo al partido antes, porque a los 20 minutos ya estaba 0-2 abajo, futbolísticamente muy lejos de él. 0-2 y podía ser peor, podía haber sido peor. Y después cuando corrige, tardíamente para mi gusto, también corrige raro, porque saca a Kalinsky y pone a Spinoza, no es un especialista. Está bien, lo está intentando hacer mixto, pero no es. Saca a Cordero para reubicar o no ir por la izquierda y poner un puntero por derecha, y pone a Gutiérrez y desestima a Bravo. O sea, desestima a Carreño y a Bravo, que eran especialistas en la función que él quería corregir. Y los deja... Exacto, no los ocupa. No los ocupa e improvisa a dos. Y bueno, la improvisación salió así también, no pasó nada con los... No, sin un par de centros, un par de malas decisiones de Everton. Pero también no hay que quitarle mérito a Everton. No, no. Tú puedes hacer todos esos cambios, pero si Everton está bien parado y la función que él... Yo quería analizar la moda católica más allá del partido de ayer, o sea, pensando en lo que viene. Porque lo de ayer puede ser una prueba que se va a enfrentar católica en las liberteadores. O sea, jugando en Argentina, por ejemplo, jugando en Brasil. Sobre todo con la presión que se agarra. En Brasil, en Brasil, ¿tú juegas con Klinsky y con Sassafante en el medio? No. Sí, pues ¿por qué no? Si quieres discutir la pelota. De acuerdo a lo que vimos ayer, no. No, no, está bien, pero es que el partido de ayer no puede ser tampoco lapidario. O sea, ayer Everton hizo un gran partido y mostró cuál es uno de los caminos con el que tú puedes competir la católica y eventualmente ganarlo, como lo hizo ayer Everton. Pero yo imagino que Católica también tendrá conciencia de eso y sabrá cómo revertir esta sesión. Ayer no pudo, pero tomará nota de esto. Sabrá que... No, evidente que tiene que tomar nota, pero... O sea... ¿Pero tiene nombres para suplir su equipo estelar? Pero decía hasta hace dos partidos que Católica era el mejor equipo de fútbol chileno. Ahora tampoco digamos que... Bueno, si yo estoy de acuerdo en eso. Yo en eso estoy de acuerdo, pero tampoco me gustaría pasar... pasarme para el otro lado y decirse de que Católica ha perdido un partido o es un desastre. Lo que dije es un otro, para mí esto no es preocupante. O sea, Católica, estoy seguro y espero que Católica va a pelear el campeonato local, va a ser protagonista, pero afuera... Todos estamos hablando de que la vara... Ah, pero sí, eso seguro, eso seguro. Entonces, ¿la Católica armó un buen plantel para ir a pelear afuera? No. No, ninguno. O sea, Católica no hace... No, no hay inversión. Con Silva no hubo inversión. ¿Cómo vas a pelear en la Libertadores si en la Sudamericana te fue horrible? Perdiste con Potosí y para Libertadores, donde vas a enfrentar de inmediato a rivales potentes como Flamengo y San Lorenzo, que se invirtieron más de 5 millones cada uno con planteles millonarios, además, ya establecidos. ¿El Fernando seleccionó cuánto tiempo antes de que hiciera el libro de pase? Tres días antes. Más o menos, sí. No sé, podrían haber buscado algo de emergencia, no lo sé. Oye, sí, todo el Católica tiene dos centrales. Tiene uno suspendido. No sabíamos cuántas fechas le van a dar a Álvarez, porque insultó, supongo que los posados por insultar al árbitro o al juez de línea, por entrar a la cancha, yo creo. Tal vez vos hemos estado hablando hace rato, yo creo que tenemos que meter la mano por sigo y tratar de invertir bien, bien, bien lo que dijiste tú. San Lorenzo invirtió un general, Flamengo también. Tenemos que meter la mano por sigo, bueno, dos, tres o cuatro jugadores. Y para poder pelear algo, si no, no vas a poder pelear nada. Es cierto que eso no te asegura nada, pero te acerca. Claro, te da herramienta. Claro, es cierto que la U es un buen ejemplo de que contratar no siempre es la fórmula. No, porque hay excepciones, como en el caso de la U, que tú no te logras explicar cómo tanto buen jugador no logra ser un equipo. El palestino queda el rey. El palestino queda el rey. Está bien, pero te acerca. O sea, de verdad te acerca si tú traes un nueve de categoría, lo más probable que ese nueve de categoría te rinda. O un diez. Es muy raro el caso, sobre todo en el fútbol chileno, que un jugador de categoría no te rinda. Vamos a ver. ¿Tú hubieses traído a Silva? No, pero no porque... No, 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 sí, pero tú siendo director lo hubieses traído. Yo hubiese buscado a otro jugador, ¿sabes por qué? Porque yo... Cuando hablamos del abanico de las posibilidades que tiene un director deportivo o un entrenador para tomar la mejor decisión y volvemos a lo mismo porque... Los presupuestos. Para, si tú dentro de tu política deportiva institucional del club está dentro de tu política el resultado, el resultado que tiene que ver con la efectividad del resultado y eso te lleva a la obtención del resultado y del torneo, es porque tienes que invertir. Si las políticas institucionales de los clubes de Argentina, de Brasil, es contratar para buscar el resultado, Chile no puede estar exenta a eso. Yo no sé cómo fueron las tratativas ni las negociaciones, eso uno no lo sabe, pero cuando yo escuché, para darte un nombre respecto a tu respuesta a la pregunta, Eduardo, cuando yo escuché a Angelo Enrique dije, ese es, con él tienen que jugarse. Pero Angelo Enrique no quería venir a Católica, tampoco quiso venir a la U, teniendo un acuerdo y ya es un tema de gestión, es un tema de gestión mía. ¿Católica tenía un buen equipo para jugar al torneo internacional? No. Ese es el punto, o sea, no aumentó el abanico de posibilidades. Católica no se reforzó. O sea, apostó su dinero a las renovaciones, que me parece bien. ¿Qué renovaciones? Fuen salida, extendió el contrato de Bonanote. Vamos a lo que estábamos diciendo, traer. Sí, sí, no, tenemos que renovar los contratos que están por deser. Los recursos católicos los destinados a la renovación, más que a la contratación. Bueno, vamos a ver lo que dice la gente católica, si le faltó reforzarse para disputar la clausura. Camila, ¿qué opina la gente en redes sociales? Y volvemos acá al debate que está muy interesante. Bueno, efectivamente, sí, la gente cree que sí le faltó reforzarse para disputar la clausura y Copa Libertadores. Y aquí hay alguno de los comentarios, Coque, nos dice, claro que le faltó. El tanque Silva es aporte, pero tenían que pensar que aparte del torneo local, viene la Libertadores. Después Pablo nos dice, el problema es que no había plata, por eso la UC debe priorizar la Libertadores y ganar plata pasando de fase. Y por último, Jorge nos dice, Everton hizo cambios que pudieron costar el empate. Creo que le faltó más seguridad. Bueno, esos fueron algunos de los comentarios de los hinchas de Católica. Aquí también tengo un comentario de alguien que me llamó un poco la atención, que es un hincha del Audax italiano. Bueno, Diego nos dice, Audax es la polola que te es infiel, te dice que va a cambiar, te es infiel de nuevo, pero no la puedes dejar de amar porque es tu primer amor. A levantar cabeza, querido Audax italiano. ¿Cómo habrá sufrido? ¿Cómo sufrir? Ojalá sufra más con Audax que con las pololas, porque así que si ha sido muy infiel, pobrecito, debe estar con los cuernos hasta el techo. A mí me llamó la atención un comentario de Moisés Galindo, que siempre nos ha acompañado. Un clásico. Un clásico. Que está en todo el programa en realidad, porque en tuya siempre está igual. Después lo veo en una radio, después lo veo mirándome en una radio. ¿Qué hace Moisés Galindo en la vida? Pero sus comentarios son súper interesantes. En esta vez, él dice ahora, pregunto, ¿los torneos bolivianos, paraguayos, uruguayos, de Ecuador, son más competitivos que los chilenos? Él cree que no, pero igual rinde más internacionalmente. No, no, pero cuidado. Uruguay no es campeón de Copa Libertadores en el año 88. 88. ¿No? O sea que, decimos, no, pero los uruguayos, tampoco pasa nada con los uruguayos. Es un aspecto de que son o muy jóvenes o muy viejos. Exactamente. ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros? Nosotros avanzamos a pasos gigantados. Lo que le ocurrió a Uruguay hace muchos años, le viene ocurriendo, y a Argentina, que empezó también hace ya 10 años por lo menos, que es que en nuestro campeonato van a empezar poco a poco a jugar solo muy jóvenes o jugadores que vienen de vuelta. Pero sí también, estadísticamente, está claro que Chile, no sé si es Copa Libertadores solamente, pero el único equipo que, el único país que supera a Chile por rendimiento, sumando a todos sus equipos, es Venezuela. Todos los otros países están por encima de Chile en los últimos 20 años. Ya estamos llegando al final del programa, hay que preparar un remate directo, sí. Pasó la hora ya, muy rápido, pero antes una pincelada a Alexis Sánchez, goleador de la Premier, exclusivo, y realmente es para inflar el pecho. Está en un equipo que está a 10 puntos del líder y que sufre más de lo que parece, o de lo que merece, y sin embargo a Alexis se la ha arreglado para estar de goleador de la Puebla. ¿Es monstruo o no es monstruo ya? Ya, vamos a existir con él. No, ha tenido la mejor temporada. Ya superó su registro en Premier, del 16 del 2014. No, pero lo que discutíamos, por si acaso es monstruo, es monstruo en el Arsenal. Entonces yo soy de los que no creo que él tenga que irse del Arsenal. Porque ahí es donde, por alguna, por algo, es donde más brillaba en Europa. Y tiene que ver con el equipo. Y en el Barcelona, cuando va un equipo con más pretensiones, para ganarlo todo, sí, es verdad. Pero corre el riesgo de ser un actor secundario, que fue lo que le pasó a Alexis en el Barcelona. Gran, para ti. A mí yo tengo un sentimiento más bien encontrado con la permanencia de Alexis Sánchez en el Arsenal. Porque cuando uno dice, bueno, nadie va a discutir la calidad de jugador que es, que el goleador es exclusivo, de la proyección profesional o proyección que ha tenido de menos a más en su carrera, pero siento que él estando en el Arsenal no va a poder nunca cumplir su sueño, que era ser uno de los mejores jugadores del mundo o estar dentro de la nominación para ser el mejor del mundo. ¿Por qué? Yo creo que está más cerca y porque brilla más. Sí, brilla más, pero no obtiene títulos. Y para que te elijan como uno de los mejores tienes que obtener algo, principalmente en tu país que ya lo consiguió, pero principalmente al club que tú representas. Entonces, Alexis Sánchez yo creo que llegó a su tope, no de rendimiento individual como jugador, sino que, ¿qué es lo que esperamos más de Alexis Sánchez estando en otro equipo que sea más competitivo? A mí me gustaría que jugaran equipos más competitivos o equipos que estén más cerca de la obtención del triunfo grupal, digo yo, puede ser Manchester City, Manchester United, equipos que, el mismo Chelsea, equipos que están apeteciendo los servicios de Alexis Sánchez en este momento. Entonces, ahora entra una dinámica de tomar la mejor decisión junto a sus representantes. Para ir a un mejor club, quizás no va a ser el mejor club como Arsenal que lo ha demostrado. A mí me gustaría ver a Alexis en la Juventus. ¿Y a ti, Eduardo? No, lo que está hecho es extraordinario, pero lo que dice Fernando es verdad. Yo creo que en los equipos que él ha estado competitivamente peleando cosas siempre ha sido actor secundario. Yo creo que lo que dice Fernando... ¿Todo que se quede en Arsenal? Sí, donde brilla más. ¿Cabeza de ratón? Lo que pasa es que no es un ratón, sino un ratón, de verdad. Es un ratón, es lo que yo te quiero explicar, que en Arsenal, todo el anda Alexis Sánchez. Sí. Todo el anda el, pues. Ah, es como se la dan a él. Justamente. Para él ser el mejor jugador del mundo, va a tener que superar esta barrera que le presentó el destino su día para ir a un mejor equipo y demostrar lo mismo o más de lo que está demostrando en Arsenal. Mira, en Barcelona. Hoy en día, hoy en día, hoy en día, hoy en día con el Bayern Múnich, puede marcar un quebre para el Arsenal, porque ya, la premia se perdió, creo yo. O es muy difícil que se consiga. Pero superar al Bayern Múnich en la Champions no parece tan imposible. Con esta Encelotti no parece tanta diferencia como ocurría con Guardiola. Ser la margen deportiva en Londres no deja de ser poco también. Y eso es hoy día Alexis Sánchez. Es el equipo más popular de Londres, de una de las tres capitales más importantes del mundo occidental. La pregunta es, como última, lo dejamos la mesa. ¿Estará dispuesto el Arsenal a convertir a Alexis Sánchez en el jugador marketing y el mejor jugador pagado de la línea inglesa? Yo creo que ese es el... O la retención y la petición que tenemos que estar ahí. Yo creo que Alexis no lo interesa. Como que en su momento fue el Arsenal. O sea, quizás Alexis, obviamente todos los jugadores piensan en su bolsillo, en mejores contratos publicitarios con el club. Pero yo creo que a Alexis, más que el dinero, le interesa que el arme en un equipo. Bueno, con el que vaya a pelear de igual a igual con los mejores. Él no piensa en el dinero. Lo que salió la semana pasada en la prensa europea es que la intención es llevarle a Simeone al Arsenal. O sea, es tanto lo que quieren que se quede, que para convencerlo le están ofreciendo efectivamente llevarle a un técnico ganador. Sacar a Benjer, que parece que ya ha ciclo terminado, y que vaya Simeone a hacerse cargo. Muchachos. La ayuda, me parece. Sí. La ayuda dice que está... A Simeone lo quieren todo. Yo creo que este es su último... La ayuda es el que está más cerca de Pueblo Viva. Es como la prima mía. Sí, la querían todo. La querían todo. Qué bueno. Hay que presentarlo. O sea, mentira. Debo ganar mi prima. Hay que presentar a la prima. Vamos con los remates directos. Vamos a tener a los cuatro. 30 segundos. Espero que no se extiendan porque ya hablaron mucho durante el programa. Vamos a partir con Fernando Salabarrieta para que luzca su camisa. Es que ya. En el remate directo. 30 segundos exactos, por favor, desde ahora. Ya. Ya. No, reiterar lo que dije hoy en la columna que pueden ustedes encontrar en el deportivo.cl que hace referencia al término de los campeonatos cortos. Ojalá. ¿No? Ya está aprobado. Todavía no acordado. Pero se terminaría la era de los torneos cortos que para mi gusto fueron muy dañinos. Se defendieron durante 16 años con dos argumentos que eran discutibles. Muy discutibles. Uno que acercaba a muchos equipos a ser campeones, cosa que nunca ocurrió. Si uno revisara la tabla histórica de los torneos largos se va a encontrar con un montón de campeones que tampoco eran equipos grandes y se repite la misma proyección. Y que después eran muy interesantes y atractivos para el público. Mentira. Salvo el último año, el público fue decreciendo en el torneo nacional. Y además afectaron notablemente el rendimiento de los equipos chilenos a nivel internacional. Por todo eso, qué bueno que se terminaron los torneos cortos. Eso. Ahí estaba Fernando Salavarrieta y su remate directo haciendo alusión a la columna que ustedes pueden apreciar acá en la edición papel del Deportivo o revisarla también en la web. Usted ahí tiene un ícono en la web del Deportivo, en la tercera.com con todos los columnistas, uno de ellos Fernando Salavarrieta. Ahora es el turno de Frank Lobo, su remate directo, 30 segundos desde ahora ya. Bueno, principalmente poder hablar un poco del fútbol formativo a nivel nacional. Poner hincapié en los parámetros de evaluación de cada uno de los chicos, de los cuales son captados por las instituciones, por los clubes. Determinar del por qué se dejan ir tantos jugadores y aparecen contratados por otros clubes. Cuáles son los parámetros de evaluación que pueden tener los directores técnicos de las ediciones menores en el desarrollo integral del jugador para llegar en óptimas condiciones a representar un club en primera edición, de poder ser exportados y trabajados para ser exportados y potenciar, por supuesto, las labores de trabajo de la institución de Colo-Colo, de fortalecer mucho más los aspectos psicosociales para el desarrollo integral de cada jugador. Y por supuesto que Colo-Colo vuelva a ser el club que se formaba y que formaba jugadores para exportar y para potenciar el primer equipo de Colo-Colo. Ahí estaba Juan Lobo y un mensaje para aquellos formadores y clubes que intentan desarrollar una mejor labor en las divisiones de flores. Le toca el turno a un hombre de la casa, Álvaro Poblete. Desde ahora ya. Mi remate está dedicado a Fernanda Abrito, Balba Lagatica y especialmente Daniela Sequel, las integrantes del equipo chileno de la Pet Cup, que es la versión femenina de la Copa Daily. El sábado perdieron la final de la zona 1 americana contra Canadá y es verdad, perdieron, pero para llegar a esa final dejaron en el camino a Argentina, Brasil, México, Colombia, países que destinan muchos más recursos para tenis fidelino, que hoy tiene mucha más tradición en tenis femenino. Y me voy a acordar de una columna que escribió Fernando a cines del año pasado cuando se hablaba de que se olvidan los deportistas al final de cada temporada porque no ganaron nada. El deporte no es solamente triunfo, también habla de hazañas, de superación, de épicas. Y estas niñas se enfrentaron a muchas cosas para llegar a esta posición de privilegio. Que no se nos olvida a final de año que estas muchachas contrató, llegaron a la final y competieron de igual a igual contra equipos muy superiores a ellos. Ahí está el reconocimiento de Álvaro Poblete para el equipo de Pet Cup, a la cual el técnico se le cayó por apendicitis en medio de la competencia. No tenían camisetas para jugar, tenían que estar la niña Brito y la muerte de su padre en diciembre pasado. Eduardo Alancía, cierra los fuegos de los remates directos. A la cámara, por favor, 30 segundos desde ahora, ya. Para mí un saludo totalmente distinto a lo que han dicho acá los panelistas. Quiero mandar un saludo a la empresa JSA Segurity por el hecho de que fuimos a ayudar a la gente de Santa Olga, a entregar algunas cosas que estaban, mucha gente quedó sin nada. También felicitar a mi sobrino Francisco Alancía por el buen partido que hizo el fin de semana, que fue a lograr muchas cosas más. Que se preparó muy bien, así que orgulloso de él. A mi hijo, a Roque y a toda mi familia. Ahí estaba, Eduardo Alancía en su remate directo, juega con Colo-Colo. El fin de semana, rojín, acá en el Monumental, día sábado. Muy buen partido, dos candidatos al título de este clausura. ¿Sería todo por hoy? ¿Alguna última palabra? No, una palabrita para el Chico Guerra. Ah, pensé que iba a mostrar los calzoncillos... No, no son... No son... Ah, Chico Guerra, la arquera Unión Española que sufrió un duro golpe. Estaba haciendo un partido extraordinario, extraordinario y lamentablemente. Se lesionó con todo lo que eso conlleva. Lo que le costó agarrar camiseta de titular y él sabe también todo lo que le va a costar volver. Entonces, un abrazo grande, no lo conozco, pero un abrazo grande para un muchacho que... Perdió tres dientes, se rompió el nariz y también un abrazo para el Chico Salinas, que quedó expuesto con el gol olímpico de Martín Role, pero está empezando, es un chico que nació en Alemania, madre chilena, padre chileno, madre portuguesa. Entre otras cosas, que se ponga a dieta. Hay que ser. Yo no sé si no serán las camisetas. No, 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 yo también vi la imagen, vi esa imagen y el comentario fue al unísono. Te pasaste. Amigos, muchas gracias por ver el Deportivo del día de hoy. Un abrazo para todos quienes estuvieron al otro lado del computador, a quienes nos siguieron por Facebook, Perico, Twitter. Un abrazo, que estén muy bien, nos vemos mañana. Chau, chau. Chau.